Hoy te vas a despertar con gusto de gozar con ganas de bailar Y hoy te vamos a enseñar como mirar al sol y ser mucho mejor Todo el mundo con las manos y con ganas de gritar Sin los grandes y medianos vamos todos juntos a cantar Alegre despertar, alegre despertar, alegre despertar Alegre despertar, voy a gozar Voy a gozar Gracias a Dios que vienes, gracias a Dios que vienes Gracias a Dios que vienes, gracias a Dios que no te vas a despertar Yo te digo hoy que mañana vienes, gracias a Dios es viernes Gracias a Dios mañana será fin de semana para descansar Fuera, dime que día es hoy Hoy es viernes, gracias a Dios Vamos a disfrutar todo el mundo Yo te juro que si la pasaremos bien, estaremos contentos en un alegre despertar Fuera, ¿cómo estás? Hola, muah, muah, muah Muy buenos días Guau, vuelta, vuelta Gracias Marcos, gracias Guau, uy, uy, uy Basta Marcos, basta Se me salió lo Valeria que llevo dentro Para Marcos, para Marcos, no sea justo, no me hacer esto en este momento Muy buenos días queridos amigos, como siempre reciban a más cordial bienvenida de parte de la bellísima Jessica Montoya y su amigo Marcos Valdez Es esto que titulamos un alegre despertar Donde ustedes son los invitados principales Y sé perfectamente que se están esperando todos los regalos que vamos a tener esta mañana Correcto Marcos, porque estamos terminando la semana Y a todos ustedes, bueno, pues no los podemos dejar que se vayan a casita Sin rever, la verdad, recibir regalos Tenemos boletos para el circo, hermanos Vázquez Tenemos aún boletos para la Chupito, si no me equivoco Claro, claro Y tenemos boletos, por supuesto, para que se vaya este fin de semana a la Habana Club A disfrutar, a bailar un rato, a seguir y a disfrutar todo el fin de semana Con Ismael Miranda, que vamos a estar bailando salsa sabrosa Y tú vas a presentar a Ismael, ¿no? Por supuesto, ahí vamos Qué padre, este muchacho que es, parece, bueno, muchacho Imagínate, es una leyenda de la salsa en Puerto Rico Que viene a presentarse precisamente en este gran evento Y aquí está nuestro amigo Izzy para platicarnos de cómo va la situación Cómo va a estar el show de las Chupitos Para que platique, para que cotorrea Pero sobre todo, para que le bajemos unos boletos Sí, 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 para que el día de hoy se lleve boletos, se vaya contento Y termine la semana más, para que se vaya el trabajo gozoso ¿Cómo? 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 Como bien lo diría el indio régulo ¿Cómo? 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 La mantra Jordia Gozoso Gozoso ¿Cómo? Gozoso Muy bien Queridos amigos, pues sin más preámbulos vamos a comenzar con estos chiquillos Chiquillos Si son chiquillos Son chiquillos Son chiquillos Son chiquillos Hermosos Nos encantan nuestros amigos de Liz Dance Studio y Latin Energy Studio Porque nos ponen, ahora sí que, una buena energía esta mañana Y nos ponen a bailar y a mover el esqueleto Claro que sí, queridos amigos, estamos en el 687 48, 48 En un alegre despertar Bienvenidos chicos a bailar